Lo primero que hice esta mañana cuando me levanté fue tomarme un café delicioso para llenarme de energía e irme a montar bicicleta. Me alisté para irme a montar bicicleta. Trato de el mayor número de días de la semana posible montar bicicleta y así arranco mi día con mucha energía. Además, adoro la bicicleta. Desde que estamos pudiendo salir a hacer ejercicio, bueno, pues para mí fue una felicidad por el poder volver a mi bicicleta. La película que siempre me hace llorar de felicidad y de tristeza y de ternura y mueve todas mis emociones es I Am Sam con Sean Penn y Dakota Fanning. Es una película muy, muy especial. La vi como en el año 2001, 2002. Me fascina su banda sonora. Son diferentes covers de los Beatles y de verdad que es una película que toca muchas emociones. Si pudiera ser un rockstar, ¿cuál sería? Bueno, definitivamente Shakira. A Shakira la admiro hace muchos años y siento por ella una admiración profunda por su carrera, por su disciplina, por su compromiso, por su entrega todos estos años desde muy joven. También por esa vida espiritual que en muchos momentos ella ha compartido, que la tiene también con su familia. Pues he sabido por fuentes cercanas a ella, que es muy cercana, muy devota a la Virgen María y con esto me identifico mucho. Me fascina su creatividad, me fascina su perfeccionismo en cada uno de sus shows, en su vestuario, en sus coreografías. La admiro tanto, tanto que si yo pudiera ser una rockstar, quisiera ser como Shakira. De mi trabajo, la parte que más me gusta es la adrenalina y las emociones que se sienten cuando transmites en directo. Cuando estás en una transmisión en directo, como esa exigencia, esa concentración, sí es adrenalina. O sea, cuando yo estoy en directo y tengo un micrófono en la mano, siento que la sangre me corre por las venas, siento que realmente vibro. Y otra de las partes que más me ha gustado siempre de mi carrera es poder conocer mucha gente, entrevistar personajes, conocer sobre la vida de muchas personas, sobre sus carreras. Y cuando tengo eventos corporativos, pues siento que aprendo de muchos temas de diferentes sectores de la economía de nuestro país. Entonces, me gusta eso, me gusta como el aprendizaje que como periodistas podemos tener de tantos temas al tener una relación con diferentes escenarios y con diferentes momentos. Si pudiera hacer un deporte profesionalmente, bueno, serían dos. Uno, la equitación, que la practiqué desde muy temprana edad, como desde los ocho años, y como a mitad de la universidad la abandoné. Monté varios años, me fascinaban los caballos, me fascinaba este deporte, pero pues por cosas de la vida me retiré, la dejé, entonces me encantaría poder hacerlo profesionalmente. Y el tenis, nunca aprendí a jugar tenis y siempre me ha llamado mucho la atención. Me parece un deporte precioso y me encantaría poder jugar bien tenis. Si no fuera periodista y presentadora, me encantaría ser diseñadora de modas. Me fascina la moda, me apasiona, me gusta mi gusto, me encanta, no, de verdad me encanta la moda, me encanta ese sector, me gusta mucho ese mundo. Vivo como indagando, como investigando, soy muy curiosa de todo lo que tiene que ver con la moda, así que la verdad es que sí diseño cosas para mí o para mis hijas. Me gustaría de pronto, yo digo, que eso pues está dentro del tintero, que uno nunca sabe si un día saque ese talento a relucir. Cuando no estoy trabajando, me encanta compartir el tiempo con mi familia, con mis hijas, de pronto pues hacer alguna actividad en familia. Y si no estoy pues con mi familia, que es con quien generalmente estoy, de pronto con algún grupo de amigos o alguna amiga, de pronto tomarnos una copa de vino, tener, no sé, como una rica comida. Siempre me parece que alrededor de la gastronomía se generan muy buenas charlas y alrededor de una copa de vino más. ¡Gracias!